Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presenta al tanto con lo que pasó un día como hoy. 16 de marzo de 1884, nace en Santo Domingo Heriberto Peter Benet, eminente médico, escritor y filántropo, especializado en cancerología. Fundó con su propio patrimonio el Instituto Oncológico, que hoy lleva su nombre. Durante muchos años, realizó una altruista labor en contra del terrible flagelo que es el cáncer, constituyéndose en el pionero del estudio de esta enfermedad en nuestro país. 1897, fallece en la ciudad de Santo Domingo Jacinto Peinado, quien fuera soldado de la independencia y la restauración, en el 1861, acompañó al Patricio Francisco del Rosario Sánchez en la expedición encabezada por este desde Haití, junto a otros 21 patriotas, quien a lo largo de su vida ocupara diversos ministerios, nació el 16 de agosto de 1826. Listín Diario, el periódico de los dominicanos, presentó al tanto con lo que pasó un día como hoy.